El Ministerio de Salud de Santa Fe informó en la noche de ayer 1.586 casos nuevos de COVID-19 en el territorio provincial. Buenas noches, mi nombre es Laura Ortube, yo soy directora provincial de primer y segundo nivel de la región sur de Santa Fe. Vamos a dar el parte epidemiológico del día de la fecha, 22 de septiembre. Contamos con 1.586 nuevos casos, queda un total de 29.192 en terapia intensiva, 161 pacientes, de los cuales 149 están en asistencia mecánica respiratoria y 12 sin asistencia mecánica respiratoria, 231 en camas generales, 20.344 recuperados, que da una tasa de recuperación del 69,7%, se han descartado 38.626 y contamos con 298 fallecidos, 8 en el día de la fecha, de los cuales 5 son de Rosario, 1 de Alcorta, 1 de Rafaela y 1 de Villa Gobernador Galvez. Ahora vamos a pasar al desglose de casos por localidades. 683 en Rosario, 146 en Santa Fe, 73 en Villa Gobernador Galvez, 56 en Chañal Ladeado, 50 en Venado Tuerto, 45 en Acebal, 32 en Pérez, 30 en Firmat, 28 en Villa Constitución, 22 en San Lorenzo, 21 en Rafaela, 19 en General Lagos, 17 en Arroyo Seco, 16 en Sunchales, 15 en Granadero Baigorria, 15 en Puerto San Martín, 14 en Funes, 13 en Esperanza, 13 en Santo Tomé, 12 en Álvarez y Rufino, 11 en Casilda, 10 en Capitán Bermúdez y Recreo, 9 en Fray Luis Beltrán, 8 en Cañada de Gómez, Laguna Paiva, Pueblo Ester y Roldán, 7 en Empalme Villa Constitución, 6 en Chabás y El Trébol, 5 en Carcarañá, Pavón, San Javier, Santa Isabel, al igual que en Teodelina y en Villa Cañás. 4 casos en Fuentes, Gobernador Crespo, Ibarlucea, Pilar, Piñero, Vera, Villa Eloisa, Villa Ocampo y Wilreit. 3 en Arroyo Leyes, Godequen, Las Parejas, Margarita, Sargento Cabral, Totoras, Alvear, 2 en Cañada Rosquín, Enfiguera, Elbecia, Hugues, Humboldt, Juncal, Los Quirquinchos, Montes de Oca, Pujato, San Cristóbal, San Jerónimo Sud, San José del Rincón, San Justo, Santispíritu, Teobald y Villa Amelia. 1 en Aldao, Amenábar, Ángel Gallardo, Arequito, Armstrong, Arroyo Aguiar, Ataliba, Bauer y Sigel, Bella Italia, Bigand, Caferata, Calchaquí, Candioti, Carmen, Carmen del Sauce, Carreras, Carrizales, Correa, Coronda, El Rabón, El Hortondo, Florencia, Galvez, La Vanguardia, La Rechea, Las Rosas, Los Cardos, Los Molinos, Maggiolo, Montevera, Murfi, Oliveros, Pueblo Andino, Ramona, Ricardone, Rincón de Ávila, Salto Grande, San Gregorio, Santa Clara de Buenavista, Santa Rosa de Calchines, Sauce Viejo, Cerodino, Soldini, Timbúes y Trail. Bueno, una vez más pedimos a la comunidad el cuidado, que nos quedemos en casa, que hagamos la higiene de manos, que usemos tapabocas que cubra nariz y boca, que mantengamos la distancia social, así podemos cuidarnos entre todos. Que tengan muy buenas noches, nos encontramos mañana.